Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Yo, que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Que piense que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Me quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte verderte Gracias por ver el video.